Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú y a los que nos siguen en las redes sociales vía internet. Comenzamos un nuevo encuentro de Maipú Informa TV, con más noticias para compartir. Los alumnos de taekwondo a cargo del profesor Marcelo Ríos participaron desde el martes 18 y hasta el lunes 24 de agosto en el quinto campeonato centro y sudamericano de taekwondo en Foz do Iguazú, Brasil. Con muy buenos resultados, traen del vecino país seis medallas y mucha experiencia para sumar y seguir aprendiendo día a día, competencia a competencia. Las expectativas fueron colmadas 100%, podríamos haber tenido más, pero lamentablemente por una cuestión que no solamente de los chicos corresponden, sino de los demás árbitros y demás no se dieron, pero bueno, lamentablemente muy contentos, muy orgullosos de todos ellos. Y bueno, trajimos tres primeros puestos, dos segundos y un tercero con una delegación de 12 competidores. En realidad la delegación estuvo compuesta por Nicolás, por Pipo, por Rodrigo, después estuvo por gente de Maipú, Labardén, Guido y Madariaga, de los cuales también participaron, bueno, Chantal Mazante y Primera de la ciudad de Labardén. Estuvo Juan Subirrein, Lucía Subirrein, Marta Gómez representando a Labardén, que es una filial de la escuela. Estuvo Gastón García y Lan García, que sacó un segundo puesto, y Brenda Castro, que sacó un primer puesto de la ciudad de Madariaga. Y Daniel Truller, un tercer puesto de la ciudad de Guido. Todo ello componen la escuela que representa a Maipú. La delegación estuvo compuesta por 12 competidores, mayor como responsable instructor del grupo. Bueno, Miguel Ángel Marcaida, más conocido como Pipo, como me dicen todos, como dice el Sabón. No, contentísimo porque para mí era la primera experiencia que saliera afuera y yo empecé esto por él y por unos amigos que medio me fueron metiendo y empecé como sin querer y me terminó gustando. Y ahora estamos a la vuelta de un campeonato tan importante como fue este y traer algo era muy importante para ellos y para nosotros, por el esfuerzo que habíamos hecho, por el entrenamiento que teníamos tenido. Nada, re contento la verdad, además el grupo espectacular, todos los que ganaron y los que no ganaron medalla, todos tuvieron su mérito porque hay muchos que no pudieron entrenar por cuestiones personales y muchas cosas, pero igual fuimos todos y armó un grupo hermoso que fue lo más importante que rescatamos. Además, vivimos una semana juntos y fue genial, fue genial porque terminé de conocer a la gente que realmente conocía de entrenar. Sí, por uno mismo, por los chicos, también por los que compitieron, todos contentísimos. El compañerismo hace que todos hemos ganado, fuimos y ganamos todos porque fuimos todos juntos y nos apoyábamos uno al otro, todos veían la lucha de todo, nada, el que ganó y el que no ganó yo calculo que se trajo todo lo más lindo que se pudo recordar. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chovino, me desarrollé en el tema de la lucha, salí primero en el sudamericano, ya vine con un resultado del año pasado en Paraguay de un tercero que ya me motivó para este año para entrenar, para seguir adelante, para tratar de superar los límites de uno, ¿no? Y nada, reiterar lo que dijo él, resaltar de toda la gente buena onda que nos ayudó, que nos apoyó, acá me pudo también, mucha gente nos ayudó desinteresadamente, ¿no es cierto? Sin saber qué hacíamos, pero la gente siempre de acá me pudo, nos ayudó, tanto nuestras familias, familiares de ellos, nada, la verdad que un viaje espectacular. O sea, el cuerpo también se castiga durante el año, más allá que, por ejemplo, tuvimos todo el año entrenando, llegamos al día del torneo, por ahí con algunos dolores, algunas molestias musculares, debido al entrenamiento mismo que requiere para un nivel tan alto como se vio en Brasil, la verdad que fue muy sorprendente el nivel que estuvo. Entrenamos en Maipú, entrenamos en Madriaga, que también en el Sabón viajamos los martes y jueves a Madriaga, lunes, miércoles y viernes entramos acá en Maipú, de 8 y media de la tarde a 11, los últimos meses de entrenamiento estábamos hasta las 11 de la noche, por ahí un domingo, un sábado nos mandábamos un mensajito de WhatsApp y decíamos, bueno, vamos a entrenar un rato, nos juntamos a la tarde a entrenar un rato, y todo meritorio, todo meritorio, fue todo a sangre, sudor y gloria, como dice el dicho. Bueno, Rocha Rodrigo, bueno, yo estaba en la categoría de sindrones negros, la verdad que fuimos muchos competidores, fuimos arriba de 100 competidores, una categoría complicada, mucho nivel, mucha competencia, tuve la mala suerte de perder la primera pelea contra un uruguayo, bastante linda la pelea, y bueno, ahora motivado a entrenar y a tratar de subir una categoría más para el año que viene, bueno, así que muchísimas gracias al Sabón, que me invitó y bueno, nos pusimos las pilas, muchas gracias a la gente que nos ayudó con las compras de la rifa, que nos saludaba, muchísimos saludos, que llegaban por Facebook y por WhatsApp, la verdad que muy contentos, y la vuelta también muy buena el recibimiento de la gente, que a donde nos empezó a ver, nos empezó a preguntar cómo íbamos, cómo llegamos, así que bueno, eso sería todo, la verdad, muy feliz. Sí, la verdad que el tema de la contención era más del grupo que otra cosa, porque no teníamos mucha comunicación, teníamos, en el hotel teníamos Wi-Fi, era lo que aprovechábamos para mandar mensajes, fotos, algún estado en Facebook, no más de eso, aparte con el tema del entrenamiento y demás, era poco de tiempo que teníamos para estar concentrados en lo que era el teléfono y todo eso, pero la verdad muy linda la experiencia. Sí, antes de que los agradecimientos, primero los quería felicitar a ellos, no solamente por las medallas, sino por la dedicación que entrenaron, el sacrificio, la garra que le pusieron, porque realmente no, más allá del premio, la medalla que está muy buena, el tema de la dedicación que tuvieron para entrenar, la constancia, la voluntad, cómo se movieron para llegar, porque realmente costó muchísimo, todo sale mucha plata, y realmente se pusieron las pilas los pibes para poder llegar a donde llegamos. Ya después los agradecimientos, lógico, con la gente que colaboró, para los partidos políticos, ya sea, las gracias a señor Rapalini por la colaboración, a Nahuel, que siempre está apoyándonos, a Gervasio Bozano, Sebastián, Fabián Maya, a Lucas Togni, el secretario de Deportes de La Bardena, a José María Popó y de Madriaga, o sea, todos ayudaron a que nosotros podamos llegar ahí, que si no hubiese sido por ellos, no hubiéramos estado tampoco. Entonces, la verdad, gracias a todos, gracias a la gente, gracias a los conocidos, que esas palabras de aliento suman muchísimo, porque realmente estamos yendo a un torneo sudamericano que por ahí no todos les dan la importancia que tiene, y bueno, nosotros estamos representando a Maipú, con el mejor taekwondo, con lo mejor que podemos hacer, dar de ellos con lo mejor que dan, y realmente nos están haciendo quedar muy bien, porque ya te digo, nosotros venimos de torneo en torneo y cada vez las expectativas nos están llevando a... Yo sabía lo que ellos dan, yo sé con las condiciones en que estamos, me lo vienen dando los resultados, no es que me lo imagino, sino los resultados nos respaldan en cada uno de los torneos que vamos. Fuimos a un sudamericano, trajimos un primero, dos segundos y un tercero, ahora fuimos al sudamericano este, trajimos tres primeros, dos segundos y un tercero. Realmente la escuela habla de que la capacidad está, que ellos trabajan con dedicación, y bueno, ¿qué más te puedo decir? Realmente súper orgulloso, y al finalizar el torneo, nos enteramos de que mi maestro, el sabón Edgardo Villanueva, fue quien ganó la sede para el próximo Panamericano, que se va a realizar acá en la Argentina, o sea que vamos a jugar de locales, y bueno, ahora el 19 está viniendo acá a Maipú a tomar examen, y a traer una mención, un reconocimiento, que obtuvo en el Mundial de Italia, en solo este año, como mejor entrenador del mundo. Así que vamos a tener la posibilidad de acá en Maipú, que también, por ahí mucha gente no sabe, que estamos trabajando con el mejor entrenador del mundo, estamos a un nivel sumamente importante, y no tenemos nada que envidiarle a nadie, y por eso también los logros de la escuela, ¿verdad? Y estamos donde estamos, que Maipú te puedo decir que tiene el mejor nivel técnico, estamos a la par de cualquiera, y bueno, los resultados hablan por sí mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros. 20 de septiembre, 11 horas. Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Octava Maratón Solidaria Maipú. Una carrera distinta. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú comenzó durante el miércoles 2 de septiembre con la campaña de vacunación antitetánica y contra la hepatitis B. La misma se inició en la oficina de deportes ubicada en el primer piso de la pileta climatizada. Allí la enfermera Gladys Calderón estuvo aplicando la dosis correspondiente al personal que allí trabaja. A continuación, la Secretaría de Salud y Acción Social nos brinda más detalles. Hola, buenas tardes a todos. Como me conocen, soy la doctora Galarraga, Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú. Les quiero informar que en el día de la fecha se comenzó a realizar la campaña de vacunación contra hepatitis B y antitetánica dentro del personal municipal con riesgo de contraer estas enfermedades, ya sea en obras públicas, producción, hospital, salud, que queremos hacer como siempre, estamos tras la prevención. Son enfermedades graves y uno las contagia, que hay que estar por calendario obligatorio de vacunación, por lo tanto estamos haciendo completar el calendario de vacunación de todo el personal que lo requiere y que lo necesita. Es algo obligatorio, por lo tanto, lo debemos hacer a aquellas personas de la población que quieran estar vacunados contra hepatitis B y antitetánica, repito, se pueden acercar al centro de vacunación del hospital, que estas vacunaciones son totalmente gratuitas durante todos los días del año. Así que nos invitamos a toda la población que se acerque a vacunarse. Se vacuna en el horario que está trabajando el personal, nos acercamos ya sea a la pileta, a los corralones, al hospital, donde esté la gente. Hoy en día estamos yendo a buscarlos, pero en el centro de vacunación del hospital funciona de mañana. Invitamos a toda la población de Maipú que se acerque a vacunarse para no tener mayores complicaciones en el día de mañana. Todos los años hacen estas campañas, por eso las vamos reforzando. Recuerdo que estas vacunas tienen tres dosis, por lo tanto vamos a seguir vacunando el calendario completo. Nosotros llevamos un registro interno de quiénes están vacunados y quiénes no, pero a su vez la persona tiene su registro personal de si está vacunado y para saber cuándo le corresponden las otras dosis. Bueno, estamos tras, como se aprobó en el Consejo Deliberante, la digitalización de los equipos de rayos, lo cual es una gran novedad y un gran avance para la sociedad de Maipú. Estamos en un primer nivel de tecnología con esto, por lo tanto estamos terminando de firmar los contratos y haciendo las acomodaciones para que esto se ponga en marcha lo antes posible. Con esto a su vez se va a poner en funcionamiento el mamógrafo que recibimos de provincia, lo cual estamos muy contentos por esto. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Expo Rural 2015 bajo el lema un encuentro entre el campo y la ciudad se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en el predio de la Asociación Rural de Maipú. Contará con espectáculos, están, comidas típicas y el tradicional remate. Estamos muy contentos trabajando este año con muchas expectativas, como todos los años, a pesar de que la situación que hoy está viviendo, el campo por el tema del agua y demás, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y es una fecha que ya se ha instalado ya hace 5 años y bueno, trabajamos para que en esa fecha podamos juntarnos y disfrutar esos 3 días. Claudia, creo que un año también les pasó algo muy parecido donde las aguas llegaron casi hasta cerca de nuestra zona y también estuvieron ahí dudando un poco si se hacía o no, ¿no? Sí, así es, el año pasado. El año pasado nos pasó eso y bueno, gracias a Dios nos salió el sol, nos acompañó y pudo cambiar el ánimo de la gente también. Y pudimos demostrar, bueno, el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Cada vez sumamos más, ¿no?, integrando a la gente de la ciudad con el campo, porque como bien sabemos tenemos un destacado remate de cabañas reconocidas que está a cargo de Galarraga y Yoldi y bueno, y esto que acompaña todo el área comercial que acompaña tanto como para ese sector e incluimos también la gente de la zona. Vemos que el público de Maipú está muy interesado en participar y en todo lo que se le propone lo hace con mucho entusiasmo. Entonces, eso suena muy bien, eso estamos muy contentos de que, bueno, como dice el eslogan, el encuentro entre el campo y la ciudad se vea manifestado en ese fin de semana en la exposición. Bueno, comentame cómo tienen que hacer los expositores si todavía se pueden seguir inscribiendo y cómo lo tienen que hacer. Bueno, se pueden acercar a nosotros nuestras oficinas o llamar por teléfono o nuestras redes sociales por nuestras redes sociales también les contestamos por Twitter o por Facebook y por mail, o sea, todos los medios que crean posible se pueden acercar, solicitar su espacio, de qué manera pueden llegar a estar participando, que nosotros estamos acá como para sugerirle alguna alternativa. Bueno, mira, te cuento un poquito. El viernes la inauguración de la muestra de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, la inauguración sería las 10 de la mañana. Después está la inauguración oficial, que es el sábado, ¿sí? Y el domingo. El sábado también está el remate. Por ahí te estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el sábado está el remate y el domingo a las 7 de la tarde finaliza la muestra en sí. Tenemos un área gastronómica que está acompañada por un escenario que, bueno, durante el día sábado y el día domingo hay diferentes espectáculos. Ya te los confirmaré en la próxima visita que tengamos oportunamente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.